Los que somos, venimos a escuchar de la Fuente Directa de la Inspiración Vallenata las canciones de su propio autor. En voz de su propio autor, cómo me honra estar hoy en este homenaje a mi maestro Aurelio Núñez. Si no fuera por Aurelio, a mí no me hubieran conocido en el vallenato porque yo era un poeta que tenía la agenda cerrada. Pues así, componía para mí mismo de pronto. Y Aurelio me descubrió. Y fuimos un día a donde el jilguero de América, Jorge Oñate, y ahí le canté esta canción, que es precisamente la que les voy a cantar ahora. Porque ella no fue una aventura más para mí. Más bien yo fui una aventura más para ella. Y dice así. Música 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 ¿Qué te vas? Pues no quieres por mí perder tu libertad ¿Quién te ha dicho que quiero ponerte cadenas de amor? Yo tan solo busqué tu vivir, solamente un instante feliz Yo tan solo esperaba que tú fueras siempre la dueña del alma de este soñador Yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad Pero no imaginé que tan pronto fueras a partir Me elevaron tus alas al sol, que brillaba en aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto, y te olvido más fuerte que yo Yo quisiera saber por qué tienes otra manera de ser Hay lugares muy lejos de aquí, donde nadie ha aprendido a querer Si quieres saber por qué yo, tu cariño no puedo olvidar Y no sabían que yo soy provinciano, y no puedo dejar de llamar Buscaré tu amor, consuelos para mí Porque sé que para ti, nada, nada valgo yo Porque sé que para ti, nada, nada valgo yo Nada y así sea Hoy de los más soberanos Presente San Juan Presente San Juan Tú eres una persona de aquellas que no olvidaré Es imposible al tener el encanto que no tengo yo Sabes bien que fue casualidad Ese día en que te pude encontrar Ya no pienses que yo ando buscando Solamente una aventura más Yo pensé que en tus ojos tan lindos había perdido Pero no imaginé que tan pronto fueras a partir Me elevaron tus caras de sol Que brillaban en aquella ilusión Que brillaban en aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto Y te olvido más fuerte que yo Yo quisiera saber por qué soy yo Quien llegaba hasta llena de amor El motivo no te hizo entender Porque fue casualidad Porque fue casualidad Porque fue casualidad Porque fue casualidad Si quieres saber por qué yo Tu cariño no puedo olvidar Y ya bien que yo soy provinciano Y no puedo olvidarte de amar Buscaré tu amor Con suelo para ti Porque sé que para ti Nada, nada valgo yo Porque sé que para ti Nada, nada, nada valgo yo Y ya bien que yo Me quedó el corazón solitario De ti no es así Pero sigue el camino tranquila Y olvida mi amor Yo no espero que pidas perdón Yo también engañé un corazón Yo tan solo esperaba que tú Fueras siempre la dueña del alma De este soñador Yo pensé que en tus ojos tan lindos Había eternidad Pero no imaginé que tan pronto Fueras a partir Me elevaron tus alas al sol Que brillaba en aquella ilusión Pero al fin fue tu vuelo tan corto Y te olvido más fuerte que yo Buscaré en otro amor No solo para ti Porque sé que para ti Nada, nada, nada valgo yo Porque sé que para ti Nada, nada, nada valgo yo No solo para ti